terrible una mujer sufre graves quemaduras en todo el cuerpo luego de encender una vela tras usar el antibacterial la mujer madre de tres hijas pese a verse envuelta en llamas logró sacar de su casa que también fue alcanzada por el fuego a una de sus niñas la cual es discapacitada y por si fuera poco las llamas alcanzaron el envase provocando así un fuerte incendio resulta ser que kate sufrió graves quemaduras en todo el cuerpo luego de haber encendido una vela tras haber usado en las manos el antibacterial la mujer relató que el fuego cubrió prácticamente todo su cuerpo en cuestión de segundos además la botella de gel se encontraba cerca de ella por lo que también terminó explotando y provocando un grave incendio pese a todo white logró quitarse toda la ropa que llevaba puesta y que ardía en llamas y también logró sacar de la casa a una de sus hijas la cual es discapacitada mientras que las otras niñas pedían ayuda a los vecinos si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale clip a la campanita para que te lleguen las notificaciones